Viajeros, pues ya llegamos a León, León es una zona nueva para nosotros de Nicaragua, está más al norte, hicimos como cuatro horas para llegar desde San Juan, que es en donde nosotros nos estamos quedando, nos vinimos en una van de una compañía de transportes privada aquí, esa es como la ventaja de viajar en grupos grandes, como somos seis, si nos íbamos en bus público, porque esa es como la ruta más tradicional, tomas un bus de Rivas a acá, te cuesta como 30 dólares más o menos, ya contemplando todo, o sea, llegar a Rivas, tomar el bus, llegar acá, y contratar por persona, y contratar esta van nos salió en 33 dólares, pero desde la puerta de nuestra casa hasta la puerta del hostal en donde nos vamos a hospedar, entonces sale bastante bien, ventajas de viajar en grupo, y bueno, ahorita venimos a León porque vamos a hacer un par de actividades muy chidas, muy aventureras, más famosas aquí de Nicaragua, como bien saben, Nicaragua es tierra de volcanes, tierra de selva, y pues obviamente no podemos venir y no hacer este tipo de actividades, así que ya les estaré platicando un poquito más, ¡y vámonos! Bueno, ya estamos aquí con el equipo de Volcano Day, ya nos acaban de dar una explicación muy detallada de todo lo que vamos a estar viviendo, de cómo se compone el tour, de todo lo que vamos a estar haciendo, tengo que confesar que no sabía lo que nos estábamos metiendo, ¿verdad? No hombre, no aviso nada de que era hike, no aviso nada de que... Bueno, ya, o sea, va a ser un poquito más retador de lo que traíamos en mente, pero no pasa nada, va a estar muy chida la aventura, ya mañana les explicaré bien todo lo que vamos a hacer, estoy muy emocionada, es algo que nunca he hecho, yo jamás en mi vida me he subido a un volcán, de hecho creo que nunca he pisado un volcán, o sea, estoy nerviosa, emocionada y vamos a ver qué tal sale todo, ahorita vamos a preparar un par de cosas, vamos a ir a comprar como un poco de snacks o barritas y agua para el tour y algo muy chido que me gustó es que aquí nos van a prestar equipo, nosotros la verdad es que no venimos preparados, nos van a prestar chaquetas como para la lluvia, nos van a prestar hiking boots para poder hacer el trek, entonces estoy como muy tranquila y muy feliz, la verdad hasta ahorita han sido como muy profesionales todos y nada, a darle, qué emoción. Quien se esto, oigan, nos van a regalar unas camisetas de Volcano Day, hoy va a ser Volcano Day, ¡au! Y nuestro super guía, super guía, ¿te quieres presentar? Hola chicos, claro que sí, mi nombre es Jared Liz Ponini y bueno, trabajo para Volcano Day, soy uno de los guías de Volcano Day y pues estamos aquí con estos chicos super super geniales y pues encantadísimo porque mañana vamos a tener una genial experiencia, pero bueno, más detalles y una sorpresa mañana lo tendrán. Esta playera viene incluida en el tour, están chidas, estoy lista. Todos nuestros tours aventureros los vamos a hacer con el equipo de Volcano Day, Volcano Day es una empresa aquí de Nicaragua muy chida, me encanta el branding, vean todas sus stickers, aquí tenemos al super equipo muy trucha ya preparando los hiking boots, eso, y pues nada, me gusta mucho la marca, vayan a visitar su Instagram, está muy bonito, tienen videos muy increíbles y pues la verdad, la verdad, la verdad, son muy profesionales. Aquí mismo en donde está el localito de Volcano Day, hay un hostal que se llama Vía Vía, esta es la habitación en la que nos vamos a quedar, es un hostalito chiquito, decente, tiene, este cuarto nos costó 25 dólares por los dos y aquí está un poco del packing para esta aventura. Llevo ropa de ejercicio, el cambio que voy a usar mañana y el del día después. Llevo un traje de baño porque vamos a una laguna, tenis de hike que son los que nos prestaron aquí, están bastante chidos, vean. Llevo también bloqueador, súper importante y hay que llevar repelente, bloqueador para cara también, rimelcillo para los ojitos, desodorante, cepillo, cepillo de dientes, ropa interior, chamarra impermeable porque seguramente que nos va a llover en algún punto del camino y la mascada y la blusa que nos dieron de Volcano Day. Y lo más chido de todo es que aquí mismo nos prestaron mochilas, vean. Y son mochilas chidas de Backpacker. Entonces aquí ya voy a preparar mis cositas para mañana temprano y hermano. Parte de lo que pagas en la noche te incluyen desayunito. Esto es un típico desayuno nica, que es gallo pinto, tortillita, yo no sé por qué aquí la tortilla la parten en cuatro, y huevito y café. Todo por $25, incluyendo la noche, para dos personas. Pues ya después del desayunito estamos empacando todo. Nos dieron, ¿qué nos dieron? Este, nos dieron aquí en el yoga, ¿cómo se dice? Un mat. Andaleso, una casa de campaña, sleeping bag. Traemos una mochila de agua porque es temporada de lluvias, entonces hay una probabilidad alta de que nos rueva. Aunque el día está muy soleado, muy lindo. Traemos seis litros de agua para dos días, botellitas de estas. Y luego chocolatitos para la caminata. Pues se llegó el momento, viajeros. Ya tenemos todas nuestras cosas listas, bien empacadas. Las mochilas están pesadas, pero ya estamos súper listos, súper ready. Ya nos dieron todas las instrucciones y ahora sí a emprender esta aventura. Ya venimos aquí con nuestro amigo Yelman. Saludos. Y toda la bandilla. Vamos a el punto de salida para empezar el trek del primer volcán, que es el Cerro Negro. Y ahí es donde vamos a hacer una actividad que me emociona mucho. Creo que es el único lugar en el mundo en el que se puede hacer esto, que es Volcano Boarding. Estamos como a una hora del punto de partida, así que a disfrutar el camino. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! guau llegamos a nuestro punto de partida vean esto desde allá nos vamos a tirar no lo puedo creer bueno nos entregaron unos bolas este es importantísimo traer gorra hace rato no les dijimos eso en las indicaciones porque hay mucho sol nos entregaron unos guantes este un palacate porque el viento las piedras y así y nos dieron un disfrazón bastante sexy de miñón de miñón estas son las tablas para el boarding y hay una opción que es cargarla tú arriba o pagar tres dólares y alguien te ayuda a cargarla entonces ahí para que sepan traigan efectivo por si se les ofrece o hagan fuerza para poderla cargar ustedes goles listos lo más importante los dos y guantes bandana dentro y listo Ya empezamos la caminata, sí está pesada, son 45 minutos de subida Pero las vistas están espectaculares, cálense de este contraste entre el volcán negro y los que ven allá están súper verdes Les platico que este es un volcán muy joven, de hecho es el segundo más joven de toda Latinoamérica En cambio los de allá ya tienen como 300 años Bueno ya estamos, no sé si casi llegando, pero muy avanzada hacia el camino Ahí van todos los del grupo, Alex y yo, disfrutando esta vista, no manchen guau Les platico que la primera erupción de este volcán fue en 1850 y a partir de ahí ya se categoriza como volcán Y la última fue hace como dos días, ¿no? Mucho alcantier No, no se crean, fue en 1999, ya hace unos 22 años Así que bueno, con mucho respeto y pidiéndole permiso al volcán Estamos aquí esperando que así siga unos añitos más Dicen que sí está activo, pero no se ve la lava Exacto, es un volcán activo y para que sepan un volcán activo no siempre se ve la lava Y este es uno de los muchos cientos de volcanes que hay en esta región del mundo Bueno, y supongo que desde la última erupción ven ahí el índice de lo negro Pues ahí es hasta donde llegó la lava Y esto permanece por años y años y años Bueno gente, aquí está la bajadona No sé si alcanzan a ver por allá Hay como unos carros Unos 700 y garro metros de altura Pero el carrito está demasiado asustada ¿Ven a ver la carita? Dice que el recono tiene un mexicano El mexicano es el que más rápido ha bajado Y se tardó 15 segundos en bajar 101 kilómetros por hora ¿Qué es eso? ¿Qué es esta gente loca? Bueno, pues en promedio una persona mortal Hace como 40 kilómetros por hora Sí, 40 o 50 Sí, entre 40 y 50 kilómetros Pero ha habido gente loca que llega hasta los 90, 100 Y el pico más alto de este volcán son 720 metros Bueno, es que son 128 kilómetros 128 metros Ya llegó nuestro super guía Era 1,000, era 249 El cerro negro estaba en erupción fuerte En dos semanas Entonces es como un país atlólico, bien católico Y más todavía León El sacerdote o quien sea Bueno, tenemos sacerdote Oró a la Virgen María O le pidió ayuda para que se se hace la erupción Porque todo va hacia León Todo por el viento El viento siempre fue para hacia León No sé por qué específicamente Porque en las montañas No hay de la protección Pero todo va hacia allá Y era arena como a esa altura Entonces tuvieron que traer las palas mecánicas enormes Y entonces ¿Cómo se llama? Por la coincidencia El 12 de agosto Se sube la erupción Entonces le atribuyen a la Virgen María La... La calma La cesa La calma volcánica Y entonces Todo el 12 de agosto El León se celebra Son los 5 cráteres que tiene el volcán Porque nunca había visto Ni menos así de cerquita ¡Wow! Ya estamos listos Ahora sí bien armados Traemos la mochila adentro Suf de Minion Guantes Gugles Mascada Bueno viajeros Ahora sí ya listos Guantes Gugles Bandana Y nuestro surf de Minions Listos para navegar El volcán Estos ya vienen incluidos en el tour también Obviamente no tiene costo extra Pues a nuestra red de seguridad Frente a las pedradas ¿Listos compañeros? ¿Estás listos? Sí No estoy seguro Listos los Minions para bajar Ya estamos esperando la salida Vamos a ir de dos en dos Y les platico que es el único lugar en el mundo En donde se puede hacer volcánoboard Los pies nunca van enfrente Si quiero ir rápido los pongo plano y me echo para atrás Si quiero ir lento me pongo derecha y los hincan Y siempre jalando esto ¡Venga Robby! ¡Venga Robby! Mira tu madre Hola amigos A mi me toca lanzarme con la GoPro A ver que tal A ver como nos va Estoy un poco nervioso Espero no agarrar mucho velocidad Para hacerme suerte ¿Qué tal estuvo la experiencia? Bien perro La neta Nunca había tenido Tantas piedras volcánicas en mi cuerpo Jaime, platícanos cómo te fue a ti Bien, súper bien ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó a la llegada? Se me llenó aquí abajo de los ojos de piedra Marrush Muy chido ¿Testimonio oficial? Todo excelente Todo en calma Andy Calificación 10 de 10 Hola, hola, hola Tenía un pie de cacao Viajeros Pues qué experiencia Estuvo chidísima Yo venía grite y grite De verdad Pura adrenalina Pura apreciación A este bonito lugar Y una de las cosas Que solamente se hacen una vez en la vida Así que Totalmente recomendado Viajeros Pues empezó a llover Machín Ahorita vamos a empezar A trequear Hacia un volcán Que le llaman volcán El hoyo Es un trek como de 3 horas 3 horas y media Dependiendo del ritmo ¡Suscríbete al canal!